Hexar contra Malfurion Debo proteger a los salvajes Por la garra y el colmillo Bueno, a ver que onda este cazador Highlander Este C no me convence para nada Lo que llega, pero bueno Les encanta escuchar el viol Vamos a ver si lo logramos utilizar Les encanta Bueno, lo nerfearon Pero nosotros lo buffamos muchachos Ah, puede tener Sí Igual, si lo tiene paciente Ojalá no lo tenga Joder Amigo, lo tiene Bueno, esto es el amiguito Creo que voy a usar esto Para sacar el huevo Ya que tenemos la cantante de tirolesa Raro, ¿no? Rarísimo el ETC muchacho Un huevo, un activador Esto pega a 3 Vamos a ver Vamos a ver No los escucho Turno lentísimo En los huevitos Subí uno Hace un par de días al canal Un big Cazador big Que lleva los huevos Y una Highlander Si lo quieren ver Está entretenido Bueno, gracias por esto Mirá Que tool Que tool es rey peluche por 4 Sale con frita, ¿no? Vamos a matar esa porquería Ahora Brillantes son los buenos Para prestar Ok Gracias por este Un poquito de bananas Para nuestro rival Impresionante Métale banana Métale banana Esto es malísimo Malísimo esta carta A ver Puedo hacer esto Con esto No sé si conviene Hacer esto Yo creo que sí Si no hago esto A ver que sale ¿Por qué me llaman a Terrascuriosos? ¡Holgra! Ah, esto me gusta más Para ponérselo a este Otro huevo Otro huevo Ya sacamos Ya sacamos las mejores bestias ¿Qué bestia nos queda, gente? Sacamos el amigo Las dos legendarias Cada la Michelle Cabezé algo Cabezé a algo Cabezé algo Cabezé algo Cabezé algo poder del agro más el poder del big. Es una mezcla este mazo. Si no les gusta el agro, que a muchos no les gusta, pueden jugar esta versión. Bueno, tienen el big pero el big es más lento. Esto tiene más posibilidades. Esta la veo mejor que el big. ¡Por la garra y el colmillo! Bien. 1, 2, 1, 3 claramente lo vamos a guardar para llenar la mesa. ETC. Sale huevo de acá. Pícaro mecas. O pícaro gigante. También el de los 8-8 lleva ese. A ver si me quedan esos dos vivos más el que pongo. Metemos a la carga. ¿Quieres escuchar mi playlist? No. ¿Quieres escuchar mi playlist? Te dije que no. No la entendés. Ok, me gusta esto. Ah, pero no puedo hacer. Ok. Muy bien. Horrible la bestia que me puso. Pero bueno. Ve lo que hay. ¿Paso de la sombra por esto garfa? Que reino. No voy a atacar. No voy a atacar. Oh, sí. Sí, ya lo matamos de una. Si no barro esa mesa está complicado. Ah, excavar. Ah, excavar. Excava mecas. Ok. Tiene que hacer eso para que no tiene recursos. Si espera se muere. Me rima. Y si, este mazo sale como agro y... Está imparable. Igual jugamos con dos mazos que... No tienen gran win right now. Igual se emparejó todo ahora. El que tiene mucha, mucha diferencia con los demás es el cazador agro. Si quieren llegar a leyenda rápido. Partidas cortas. Que tienen en el canal. No me gusta nada. Terminen. ¿Qué son los tres guys? De las EBITONIA... L Greek perry. Es una bicicleta parte superior a REO. Ah, no lo detraba igual a RELAY. Que desencarto es tingirse, la biblioteca. Vamos a hacer que estén descartados. Otra算ION. Bueno, si se empieza a poner armadura, va a estar consiguiendo. Creo que esto lo quiero guardar para un hechizo, no poner ahora. Cuando venga el hechizo de tren, en todo caso, esto puede servir. Son re molestos estos monos, para defender nuestras buques. De question y jefa, esto no me sirve. Vamos con más monitos. Próximo turno, tiraré esto. Joder. Tenía la suerte de este hechizo. Ahí está. Ah no, voy a guardar para esto. Invoca 6, acá tengo 2, 3 tengo. No, no los mismos 6 que 3. Vamos con este. Ya, descubrió que somos Highlander. Ya, descubrió que somos Highlander. A ver qué pasa acá. Ok, no pasa nada. 4, 5, 6, 7. Luego del próximo turno. Eso debe ser contra hechizo. Tampoco. Esto. Ok. No sé si poner esto. Puede ser que lo hago limpiar mesa. Si tiene limpiador, no sé si usa el robot. Que la use ahora. Parecen los pícaros que viven descubriendo cosas. Ok, vamos con el anillito. Lleno de estertores. Limpia la mesa que sale el más bichito. Joder, no te la puedo creer. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Descubre todas áreas este chabón. Y no puedo poner a Ciliax. Dejame de hincharlo. Qué pesado que sos. Tenías que ser mago. Maguito tenías que ser. A ver. Este se lo voy a poner ahí porque revive. Este se lo vamos a poner acá. No sé si va a ser poder de héroe. Creo que voy a tirar esto. Para apartarle algún hechizo. Que ya me tiene harto. Con ese hechizito. Significado oculto. Ok, creo que vamos bien así, ¿no? El rey del RNG, el chabón este, ¿eh? Consiguió todo. No, me hinché los huevos. Qué pesado, por favor. No, déjate de joder. Juega con sanidad. No, juega con sanidad. Este es Siv, ¿no? Con sanidad juega. Toma, maguito. Podrido de las áreas. Bueno, 3 a 0, pero bueno. Mejor que el agro no va a ser nunca, ¿no? Bueno, faltaba el guerrero, claramente. El único que nos puede llegar a ganar, porque no somos tan agresivos. Pero podría empezar agresivamente. Turno 2. Turno 3. Esto me gusta, me lo voy a dejar. Me lo voy a dejar. Porque es bastante molesta. Ah, ya empezaste con armadura. Mirá. Mirá. Dos drops de 6. Uno de 4. A ver, tocará usar poder de héroe. Si no viene nada de 3. Bueno, que gaste recursos. Está bien. Bueno. ¿Es ese ser poder de héroe o ubicación? No jodas, ¿es en serio? No jodas, ¿es en serio? No jodas, no jodas. Bueno. Yo creo que voy por él. Este está lindo contra un cazador agro, ¿no? Cazador agro, le barré toda la mesa. Armadura, robo. Bueno. Turno 6. Nos acercamos. Se lo pongo al 1-1, ¿no? ¿Qué dice usted? Mejor renacer, escudo divino, estertor. Bueno, tiene estertor, ¿no? Invoca a un camaleón, creo. Llenarlo de bananas. No está mal, ¿eh? Me gusta. Llenarlo de bananas. Llenarlo de bananas. No está mal, ¿eh? Me gusta. Por dos bestias no voy a usar la ubicación, claramente. No podes tener tanta suerte. Bueno, a ver si. Bueno, lleva de ataque siempre. Y metemos una bananita o le damos con serpiente. Banaba, banaba, bananita. Vamos a terminar esto lo antes posible. Siete de vida, turno siete. O sea, se muere con el arma y el golpe y nuestro poder de héroe. Esto no nos trae nada para ganar. Más tres, más tres. Robo una carta. Tu valentía prevalece. Seguimos para arriba. Cuatro a cero, muchachos. Qué onda. Seguimos con esto. Cuatro a cero está roto como el agro esto. Raro, ¿no? Raro, ¿no? Bueno, empieza, no, no, no. Raro no es porque si empezás como agro y después encima tenés cartas Highlander. Cartas Big. Como los... Como el amiguito 10-10. Bueno, será Dragones, claramente. Aunque subí... Bueno, subí un Highlander Dragones que está encantador. Como pueden ver. Vamos a ver. No nos guardes. Creo que voy a forjar C, esto no me sirve. Ah, esto me gusta. Está lindo el macete Sí, porque el agro a mí nunca me gustó del todo Y este tiene un poco de todo Capiola Capiolingui Imaginate que me gane por eso Moneda Amigo Me iría a la cara ¿Qué puede ser? Después de que invocas un hero con más ataque de este No, vamos a la cara Lo único malo es que si me lo mata Algún hechizo Turno 4 puedo forjar y trampas Turno 5 Barak Ahí puede sacar el que le saca la salud Ah, eso es para copiar ¿Qué podés copiar esto? Uy, ¿qué tiene este Artor esto? ¿Inboja un camaleón? ¿Le va a activarlo? No, ni a gancho No está mal, ¿eh? ¿Qué camaleón? Pero es el activador que tengo No jodas Devuélvela la mano No, más 3, más 3 Hechizo lo va a jugar de nuevo Ok, es el que quiere copiar Que lo juegue de nuevo ¿Y quién quisiera copiar a este? O este no lo vas a querer copiar Le voy a la cara, gente No podemos ser tan agresivos No quiero que copie ese Por eso lo tragué Encima tiene suerte que se le activa el coso No, no se puede creer No se puede creer No se puede creer ¿Sabes por qué me llaman a Terrascudos? Che, tiene pinta el Highlander este, ¿eh? Ojo que es el Highlander que traje No, raza, ok Me gusta Ver cosas nuevas Me gusta ver cosas nuevas Quisiera meter esto, pero no se Por lo Smog Natal Bueno Estoy en 19, ojo, ¿eh? Ojo del piojo No jodas Uy Zaffaroni Zaffaroni Lo tuyo será mío A su de bien tiempo Después de que jodes una carga de torcero Bueno Vamos a memeando.com A ver, pensemos un poquito Esto le da dos de ataque Más uno, más uno Creo que voy a ir con esto, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis, siete No sé Y sí Sigo cabeceando yo Por los Smog Natal Por los Smog Natal Ha, ha, ha El tiempo pasa rápido Bueno, ahora si tiene el área Pero me mata a dos nada más No la vio, no la vio No vio el veneno Aguantelo, pibe